Estamos capacitando por toda la provincia del Guayas, con la prefectura del Guayas, para empezar a reactivar lo que es la hotelería. Nuestra prefecta creía en el turismo y que era una herramienta y una vía para poder levantar la comunidad económicamente. Muy feliz en esa parte, estoy muy satisfecha. Nos han ayudado bastante a atender a un huésped, a un turista. Más que todo tener mucha tolerancia, respeto. Estas capacitaciones nos llenaron de mucho saber. De verdad que hemos aprendido muchísimo. Nos ayuda a generar a todo el entorno, a todo el grupo turístico y a la comunidad.